Suena Maisie Gray en Hijos de Punta, haciendo Sexual Revolution, son las 3 y 7 minutos de la tarde y es una alegría, una gran alegría estar de vuelta aquí en el estudio recibiendo a nuestra queridísima Chau Mien, ¿cómo estás? Chau, bienvenida Ah, sí, hola a todos, ¿cómo están? Chau, anda, muy bien Tenemos audiencia nueva Hay audiencia nueva, Chau, tenés que saludarlos, son la gente de Radio Mundo, Montevideo, todo el país, todo Uruguay Hola o Buena Noche Buena Noche, porque ellos son de noche, claro Un viaje espectacular hice ¿Por dónde anduviste, Chau? Todos los del quinto piso fuimos a Bruselas, como los repollitos Los del quinto piso a Bruselas Fuimos de viaje al viejo incontinente No, Chau, no, no Sí, incontinente Continente, el incontinente es otra cosa, Chau Sí, sí, fuimos Pero qué espectacular la oportunidad Nos atendieron muy bien, Toro Rivino Hicimos diplomacia de cocktail ¿Diplomacia de cocktail? Qué bien, y trajeron buenos resultados, Chau ¡Ah, sí! Quedó sorda El mundo exige resultados No cuente los dolores de parto Muéstrale al niño Pero mirá que todavía no te fijas Eres sorda con la flauta Con la flauta Y los auriculares nuevos Mira, Chau, pero ¿por qué te llevan a ti? Hola, Cris San Hola Me llevan, vaya a saber uno Porque creo que me llevan Porque todos creen que soy representante de China Ah, claro Y me vienen a hablar Claro Entonces yo cuando hablo les digo No vos, yo soy uruguaya Y ahí tiro centro Tiro centro para los uruguayos Claro, tirás el centro Está muy bien ¿Y quién cabecea, Chau? Siempre alguno que anda cabeceando O alguno que tenga un cocktail ¿Viste cómo es? Con unos cuantos cocktails Todo cabecea en rulosando Es verdad Cuando quiera nombrar un licor divino Di-vino Ah, muy bien, Chau Qué reflexión tan profunda Me encanta La audiencia de Radio Mundo Ella cuando nos tira esos flautazos Reflexiona, ¿no? Chau La filósofa La teta lo tengo contratado Sabiduría oriental Bueno, qué maravilla todo esto, Chau Y bueno, contame ¿Firmaron cosas? Ah, sí Se me gastó la tinta china de la lapisera Todo Por todo lo que filmamos Chau La tinta para acá Chau La tinta para allá ¿Ustedes quieren autógrafos? Firmaste por todos lados Mira, Chau Y nos enteramos de que se firmó un acuerdo por el hidrógeno verde Ah, sí Hidrógeno verde Sí Lo filmamos también Hidrógeno verde Hicimos humo blanco Humo blanco Ah, sí Filmamos todos Filme aquí, señor Canocito Filme aquí, señor Naligón Ajá Filme, filme Todos filmando Lo que está filmado queda amalado Y la flauta me está perfolando la cabeza Sí, Chau Y contame ¿Hubo algún otro acuerdo aparte de esto de hidrógeno verde? Ah, sí En Uruguay va por el tal Pino S.A. No, no, Chau Es un material Es Pino C.C.A No, no He equivocado Está Raúl Sán Es una empresa familiar ¿Cuál? De la familia Pino Ah Pino S.A. Pino Social La Anónima Ah, Pino S.A. Qué locura, Chau Qué locura Mira, Chau ¿Y con quiénes más estuviste? Ah, sí Chau me leo Chau estuvo con todos los mandatarios y mandatarias Estaba Úrsula Estaba Ema Estaba Luisito Estaba Tito Estaba Lula Estaba Susana Clemendo Úrsula Ema, Lucho, Tito, Lula, Susana La confianza es brutal Sí, sí, la confianza Es de tú y tú Es de tú a tú Emma, ¿cuál es? En pijama Emma El naligón El medio agleta Ah, ya sabía de Francia ¿Y quién era Tito? El de Argentina Clistizán Ah, claro ¿Y Luisito quién es? Vos sabés Lula ¿Quién es Luisito? ¿Se puso? No me vas a decirlo Chau, ¿por qué te estás poniendo colorada? Me da vergüenzita ¿Qué vergüenza? ¿Qué da la vergüenza? Mucho vale, poco cuesta Mirá, mucho vale, poco cuesta No querés que toquemos ese tema No, prefiero Bueno, ya que estuviste ahí Chau ¿Qué te parece si nos contás un poquito Como de lo que no se ve en las noticias? Más chumelío Más chumelío, dale Lo que no se ve en atrás de cámaras Yo le cuento El narigón siempre enojado Parece Djokovic Está enojado con Lula Porque no le confirma Si va a cuidar los arbolitos Le huele mal a Emma ¿Viste? Tiene mucho olfato él Sí, es verdad Eso supimos Mucho narigón La italiana Georgia Georgia Tiene un dígito Índice Inflación Es normal eso En Italia que tenga Un índice de inflación De un dígito Chau Es que ella se apretó el dedo Con una puelda Y se le inflamó el dígito índice El dígito índice Pobre No sabía Está bueno No nos enteramos de estas cosas Contanos más de estas cosas Chau A Úlsula no le gusta Que le hagan broma Con el apellido No le gusta Se pone mal ¿Por qué? Todos dicen Bombtrap Ah, debe ser bravo Desde la escuela Le deben hacer broma Con el Es von der Leiden De Bombtrap Ah, sí Ellos no salen En la noticia Rulozán Eso te lo cuenta Chau La primicia de Chau Las primicias de Chau Pero, ¿qué otros temas trataron? Ah, sí Trataron Tema de seguridad Prevención Prevención Se trabaja contra la trata Ah, qué importante Contra la trata Ah, sí Contrata y contrato Se están escribiendo un tratado Ah, ¿un tratado? Ah, sí Se trató el tema Del tratado Con los contratos Sobre la trata Vaya, no sé Vaya, no es un trabalenguaje Vaya, no es un nombre Bárbaro El tratado de los contratos Contra la trata Se nos tentó el operador Sí, te distrajo Chau, y contame ¿Cómo encontraste A Bruselas? ¿Qué te pareció De la ciudad en general? Ah, precioso Bruselas Mucha casita vieja Mucho, mucho Moldelnas Habla de la ciudad Es velano Las chicas andan De bikini Tomando sol Es una ciudad De trastes Y contrastes Contrastes Trastes y contrastes Mira, Chau Pero No sé Por allá fumé Mira, pero cuéntame Bajito De las costumbres O sea, hay lugar Para el romance ¿Cómo son las cumbres? Cuéntame De Bruselas La UL Tiene que decir algo más ¿Yo tengo que decir algo más? Ah, cierto Chau Y vos en esta estadía Sí, con todas esas Esos trasnoches ¿Saliste con alguien? Pero Lulozán ¿Qué quiere decir? ¿Y que saliste con alguien? Lulozán Yo no salgo con nadie Que no quiera entrar Ah ¿Qué quiere decir algo más? Ha Ha ¡Ah Gracias por ver el video.